Uno de los hombres que puso en el mapa al reggaetón colombiano, formando parte de una revolución que cambiaría al género por completo, haciendo que llegara al mainstream mundial. Sí, hablo del Latino Gang. Teniendo un ascenso que fue acompañado de grandes éxitos musicales, premios, líneas de moda, llegando a acodearse con figuras influyentes de todo el mundo y participando en casi todos los magnos eventos y los más populares del entretenimiento. Una carrera que solo subía y subía. You know, el negocio socio. Pero las malas decisiones creativas y de marketing, los encontronazos y beef con una máquina de las tiraderas más reconocidas en el género urbano y las fuertes críticas que recibió de su propio país y en Latinoamérica debido a sus posturas sobre las problemáticas sociales y de discriminación, cambiarían la carrera de este artista. Sí, hablamos de J Balvin. Pero, ¿dónde está ahora? ¿Qué pasó con el hombre que se consideraba el embajador de los latinos en el mundo? Pues, simplemente desapareció del ojo público desde julio del año pasado. Así que, si quieren saber lo nuevo en la vida de este gran exponente del reggaetón, llegaron al video indicado. Yo soy Rose Davis, parte del equipo de presentadores de la nueva temporada de Antes de que fueran famosos. Así que quédense porque les voy a contar qué hay de la vida de J Balvin. J Balvin fue una figura que vino a cambiar la escena de la música urbana. José Álvaro Osorio Balvin nació en 1985 en Medellín, Colombia. Hijo de Alba Mary Balvin y José Álvaro Osorio. Criado en una familia acomodada. Su padre es un empresario que se doctoró en marketing internacional. Su madre cursó estudios de medicina, aunque nunca ejerció. Entró al ámbito musical desde muy joven. Primero enfocado en el rock, aunque luego cambiaría la cultura del hip hop. Luego de un viaje a Estados Unidos durante su juventud, donde se vio influenciado aún más por la cultura hip hop de esa época y tomando un creciente amor por el marketing. Y es que cuando vio a figuras como Dr. Dre, entre otros raperos, ser referentes no solo de la música, sino también de la moda, siendo los rostros de revistas y vallas publicitarias, el artista volvió a Colombia con un claro objetivo, ser una figura icónica. No solamente en ese ámbito del entretenimiento, sino en cuanto a imagen personal se refiere. Y a los años lo logró. Pero en una conversación en ese momento con su padre, el cual le dijo claramente que su sueño no sería posible si seguía solamente enfocado en el rap, dado que en Latinoamérica era un género más de nicho, cambió al reggaetón. Balvin trajo una nueva ola al reggaetón, alejándose del estilo gangsta, típico de esa época. Y se enfocó en algo más melódico, basado en su origen como joven de clase acomodada que lo llevó a presentarse como un sujeto mucho más simplista. Y esto lo acompañaría con un cambio musical, que también fue muy distintivo en su época, un estilo más melódico, menos fuerte y acercándose más al pop. Su éxito llegó con Ella me cautivó en el 2009. Y logró mayor reconocimiento con Sin Compromiso en el 2010. Firmó contratos con Machete Music y Emy Music. Estando justo en el tiempo en el que el género alcanzó una popularidad aún más grande y mundial, y comenzó a entrar en el mainstream popular. Para ese entonces, Balvin, juntándose con productoras como Infinity, había generado el negocio, el cual no solamente fue el nombre de su disco, sino una frase popular en sus canciones, las cuales dejaban en evidencia lo que era esto para Balvin, un negocio. Siendo con el pasar de los años, un artista que logró incluir en su música beats ligeros, música electrónica y alternativa. Esta versatilidad y talento musical lo llevaron a ser un referente, llegando en el 2018 a ser el primer artista latino en entrar en el top 5 de cantantes más escuchados en Spotify. Además, siendo el primer latino en tocar en Coachella y el primer latino en colaborar con la marca Jordan. Y con éxitos como Mi Gente, que bueno, ¿qué te voy a contar de esta canción que le dio la vuelta al mundo y lo convirtió en un ícono y un himno latinoamericano? Hasta que pasó de ser un referente a no serlo del todo. Y como dicen, lo difícil no es llegar a la cima, lo difícil es mantenerse ahí. El colombiano había logrado todo, tener un personaje referente en portadas de revista y moda, tener marcas increíbles a su nombre y colaboraciones con otras marcas, tener un estilo musical que comunicaba sus ideas con un manejo de marketing excelente, llegando al pico más grande de su carrera cuando tuvo una breve interpretación en el show del Super Bowl Live, junto con Jennifer López, donde cantó Qué calor y Mi Gente. Pero el artista comenzó a decaer musicalmente, viéndose opacado por una nueva era de artistas colombianos que comenzaron a tener éxito, así como el regreso de exponentes que trajeron consigo el tumpa-tumpa más agresivo, del cual la gente ya se había olvidado y teniendo que dejar de lado su creatividad y comenzando a entrar en la tendencia o repitiendo fórmulas que anteriormente le habían dado éxito. No logrando acomodar sus conceptos artísticos con las canciones que venían en sus discos, y es que es lógico también que el cansancio le pasara factura, después de todo, venía sacando un nuevo álbum por año, aunque ustedes saben que esta nueva era con la conectividad social es lo que obliga a los artistas siempre a estar sacando material nuevo para no caer en la irrelevancia ni ser olvidados, cosa que lógicamente el hombre del negocio no quería. Por eso se nota la gran diferencia entre sus materiales, vibras y oasis, y lo que fue luego colores y jose, los cuales pese a tener conceptos interesantes cayeron en lo básico. No lograron mejorar el declive musical del artista, en especial Jose, que se promocionó como su álbum más personal, pero no se diferencia de sus demás producciones, e incluso incluyó una canción que le traería muchos problemas. ¿Y qué es lo que hace un artista para no caer en irrelevancia? Polémicas. Y ya sean intencional o no, es innegable que el nuevo enfoque hacia su personaje cambió radicalmente. Sus problemas más grandes iniciaron durante la pandemia, donde el artista no fue recordado por su música, sino por todas las situaciones en las que estuvo envuelto, al decidir promocionar su marca de mascarillas a un precio exorbitante. ¡Qué muy buen negocio podía ser! Pero creo que todos nos dábamos cuenta que no era el mejor momento. Es más, parecía hasta un chiste de mal gusto. Pero no, realmente fue Balvin apoyándose de la situación que se vivió a nivel mundial para darle un poco de promoción a su material, lo cual trajo muchas fuertes críticas y hasta a nivel internacional. Pero esto no sería tan criticado como cuando en el 2021, en el marco de las protestas en su natal Colombia, relacionadas con la reforma tributaria y las cuales llevaron a un paro nacional, protestas inclusive que se tornaron violentas y donde el pueblo se vio víctima de represión, es obvio que las personas buscaban la opinión de sus referentes. Así que la postura de Balvin fue solicitada por su comunidad. Sin embargo, el reguetonero se mantuvo al margen cierto tiempo, pese a ser un icono con temas como mi gente. Realmente, esa gente se estaba preguntando si cuando mencionaba ese término se refería a su pueblo o a solo las personas que llevaba a sus conciertos, lo cual no fue nada bueno para su imagen de representante latino. Pero si ya estaba en un problema, su siguiente acción lo haría hundirse aún más. Y es que mientras otra crisis estallaba en Cuba, el reguetonero fue uno de los primeros en pronunciarse, esta vez sí, haciendo que el pueblo lo hiciera casi que arder en la hoguera de las redes sociales por pronunciarse tan rápido cuando en la situación de su país se mantuvo hermético. Luego de esto se pronunció, cosa que realmente no le ayudaría a calmar ese mar mediático, ya que al hacerlo escribió un mensaje bastante largo el cual comentó en un video en el que dijo, entre otras cosas, lo siguiente. Acá les dejo un mensaje desde lo más honesto de mi ser. Nos criamos bajo el mismo techo, bajo las mismas nubes y compartimos agua del mismo río. La historia de todo lo que hemos vivido juntos en Colombia nos hace hermanos. Mi ADN colombiano que hierve en mi sangre se manifiesta junto a ustedes. Un lindo mensaje, sí. Pero las críticas por claramente ser un texto preparado no se hicieron esperar. Aunque leer un mensaje preparado no es pecado, ¿no? Pero lo cuestionaron porque en simultáneo del mensaje se estaba promocionando su propio documental a estrenarse en Amazon Prime, usando incluso imágenes de la protesta para realizar ese documental. Si te va gustando este video, quédate conmigo porque todavía tengo que contarte más de la carrera de este gran artista. Y al final del video vas a saber qué está haciendo en este momento. La cosa estaba bastante complicada para este artista, pero quizás lo que asentaría un próximo problema para Balvin fueron las declaraciones de residente. No vamos a hablar todavía de ese tema. Pero René afirmó que el mensaje que J Balvin había posteado en sus redes sociales lo había escrito él a petición de José y que justamente él solo vino, lo copió de WhatsApp y lo subió a sus redes sociales. ¡Auch! Pero aún no llegamos al residente. Antes tenemos que pasar por otra polémica fundamental en la carrera de J Balvin, la canción Perras. Y es que esto no era la novedad. Era José influenciado por la tendencia. Esta canción no dista de cualquier otra canción que pudiera sacar algún otro reggaetonero. Pero teniendo la grandiosa idea de poner modelos afrolatinas con cadenas en el cuello representando el nombre de la canción, definitivamente este video no iba a ser bien recibido. Aquí sí se le pasó la mano. Un triste de cabello que puso a mujeres negras con cadenas de perro en el cuello. Y como una comunidad molesta por este video, en el mismo 2021 comete otro gran error. Ya conocía la opinión que tenían con respecto a este tema de la discriminación. Y fue una pésima idea decidir aceptar el premio afrolatino a pesar de que claramente no entraba en esta categoría. Aceptó este premio y luego comenzó una campaña directa contra los premios Grammys. Las razones que él expuso fue que no valoraban a los artistas del género urbano. Aunque Balvin esperaba generar una especie de revolución y protesta hacia los premios de la academia, la realidad fue que no solamente se quedó solo, sino que ahí también tendría roces, bueno, no roces, el roce con Residente. Voy a rebajarme con un bobolón que le canta a SpongeBob y a Pokémon. Ok, este es uno de los acontecimientos más grandes del año pasado. La sesión Pizza Rap de Residente, la cual tuvo un enfoque básicamente en tirarle a gran parte del género urbano, hablar un poquito de su carrera, pero en la tercera parte le dedicó una buena cantidad de versos a J Balvin, en los que básicamente enumeró todas las polémicas de las cuales te he estado hablando. Dedicando versos muy fuertes en los que no se guardaba nada, como que cada día este artista estaba disfrazado de un color distinto, como un camaleón. Y aunque muchos podrán pensar que podría ser para cualquier artista, no, la canción la lanzó con nombre y apellido. Este bombazo se estrenó el 3 de marzo del 2022 y aunque Balvin trató de contestar y capitalizar la polémica, la verdad es que la sobrecarga de estas constantes situaciones lo dejaron en picada. cancelando su tour por Estados Unidos que venía justamente en abril del año pasado. Se rumora que por baja venta de boletos. A partir de ahí volvimos a escuchar levemente de Balvin cuando rechazó la invitación a ser parte del show del Mundial de Fútbol en Catar, negándose supuestamente, como él expresó, por su apoyo a la comunidad LGTB y a las mujeres que tienen los derechos muy mermados en ese país. Pero igualmente terminó actuando en una fiesta privada por allá, volviendo a quedar mal ante la comunidad. Lo cierto es que actualmente, salvo su aparición en la Semana de la Moda de París y su participación en un concierto virtual promocionado por Meta, como publicidad por el mundo virtual de Horizon World, no se ha vuelto a escuchar al artista demasiado. O más bien, no con la fuerza que tenía antes, pero no ha estado del todo ausente, al menos no intencionalmente, ya que ha lanzado hits como In Arighetto con Skrillex, una nota con Sech y su colaboración con Ed Sheeran. Aunque su mala racha parece continuar, ya que ninguna de estas canciones ha logrado un éxito al nivel que se esperaría con los nombres involucrados. Pero tranquilos, si bien es cierto que las constantes polémicas pudieron hacer que Balvin decidiera alejarse de las redes y la música para dejar que se calmen las aguas, él no ha desaprovechado un solo minuto de su mini retiro. Y es que ha tomado el tiempo para estar con su pequeño hijo Río, que nació el 27 de junio del 2021, disfrutando de la crianza junto con la madre de su hijo, Valentina Ferrer. Siendo este el enfoque principal, en el que Balvin se concentra en este momento. Así que desde antes de que fueran famosos, le deseamos lo mejor en su descanso. Y esperamos que vuelva con menos polémicas y más éxitos en su carrera. Por ahora, ya están al tanto de la historia reciente de J Balvin. Espero que este video les haya encantado. Yo soy Rose Davis y los invito a comentar, a activar la campanita de notificaciones y a suscribirse. Ey, y también a ver los videos de mis compañeros, los presentadores de la nueva temporada de Antes de que fueran famosos, Chris e Isa. ¿Los conocen? Bueno, pronto nos escuchamos en otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!